Llegamos con noticias internacionales como cada día. Nos vamos a los Estados Unidos, nos vamos a Washington. Y una vez más, tenemos que hablar de un ataque a tiros. En este caso, en una zona residencial de Washington, D.C., una persona murió y cinco resultaron heridas, incluidos niños, en un tiroteo en un vecindario residencial de Washington, D.C. La jefa de la policía, Pamela Smith, dijo que los sospechosos salieron de un vehículo y comenzaron a disparar contra la gente en el barrio Carver Langston, esto es en el noreste de Washington. Un hombre adulto fue declarado muerto en este sitio, pero Smith dijo que se espera que las otras víctimas puedan sobrevivir a sus heridas, incluidos dos niños de 9 y 12 años. Lo que estamos viendo es un aumento de armas en el distrito y estamos haciendo todo lo posible para eliminarlas. Washington ha experimentado también hace muy poco una serie de robos de vehículos, tiroteos de alto perfil, incluido un incidente a plena luz del día en el que un exfuncionario de la administración de Trump, Mike Gill, fue asesinado a tiros en su automóvil. Crece la tensión en un año de elecciones en los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre y la cuestión de la inseguridad y de las armas está metida con mucha centralidad en la agenda política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!